Aquí hay un proceso bastante minucioso de selección de personal. Si alguno se cuela por ahí, se autodepura en los siguientes años, porque aquí no se tolera que haya un robo ni de un centavo. Entonces esa gente se tiene que ir de la institución, que es lo que a veces no sucede o no ha sucedido en otras instituciones. Yo les cuento una anécdota, tal vez no la saben ustedes tampoco, pero cuando yo estuve en el Ministerio de Finances, esos dos años que le dije, estos dos años estuviste en otra época, estuve la primera semana en lo que me ubicaba en una oficina, entonces me dieron una oficina en un nivel de un departamento, en lo que me ubicaba en el 18, que es donde está el despacho. Bueno, en una de esas suponían, digamos que yo tenía listado a quienes había que despedir y a quienes no. Entonces en lo que yo subí al nivel 18, se dejé la oficina con llave. Así me dijeron, miren, que está su oficina, que está su llave. Bueno, subí, cuando bajé, miren, estaba forzada la champa de la oficina. Y yo dije, me robaron mi computadora, mi calculadora, y empecé a buscar que me habían robado nada. El plan solo fueron a ver que listados tendría yo. Pero aquí la oficina está abierta, todas las oficinas de usted están abiertas, no se nos pierde nada. Puede dejar el dinero ahí, y ahí lo encuentran. Entonces, son cositas, pero así funciona. Entonces son valores institucionales que también hay toda una política de recursos humanos de afianzar esto. Pero ese es el éxito, digamos, a nivel de la institución, a lo interno.